El alcalde de la ciudad, Rafael Piñeiro, también tiene que tener información y también nos debería dar el número de teléfono para que nuestra comunidad le informe qué es lo que las irregularidades están sintiendo en estos momentos como ciudadanos y residentes de la ciudad. De igual manera a la señora alcaldesa, Cristi Fraga, que ha de tener toda la información correcta porque es los contactos directos y creo que son muy abiertos para nuestra comunidad y que en diferentes momentos hemos estado hablando con ellos y han sido muy abiertos cuando estaban en campaña a contestarnos el teléfono y a decirnos que las personas residentes del Doral votarán por ellos. Ese es el núcleo del cual nosotros somos representación en la ciudad del Doral. Sí, de hecho justamente que estoy leyendo algunos comentarios en esta página que se llama Residence of City of Doral y pues muchas personas se están quejando de este tema, de la lentitud con que recibieron estos resultados y por qué hasta el día de hoy van a decir que el aire de Quality reached on healthy levels. Esto es de verdad que frustrante para muchos y no importa señores, si usted no vive en el área del Doral, si no está dentro de esas dos áreas, lo que tiene que tener en cuenta es que la comunidad, las autoridades, nuestros oficiales electos tienen el deber de informarle a cada uno de los residentes en el tiempo necesario para evitar todo esto que ha pasado en cinco días y creo que tenemos aquí en línea a la concejal Maurín Porras justamente de la ciudad del Doral para que nos diga exactamente qué está pasando y cuál es la situación de estas personas que están dentro de estas dos millas. Bienvenida, concejal. Muy buenas tardes y gracias por su tiempo. Buenas tardes. Saludos, Wendy, Román y Marilín. Gusto estar con ustedes de nuevo. Gracias. Cuéntenos, concejal. Muchas gracias por su tiempo nuevamente. Estamos aquí en vivo en Radio Luz Miami 1450M y 101.9 FM y estamos expresando la frustración de muchos residentes que hasta el día de hoy dicen que insistiendo tanto de que sí sentían un olor insoportable, de que los niveles estaban diferentes, de que casi que no podían respirar muy cercano al basurero, porque hasta el día de hoy revelan estos resultados y que de alguna manera es mucho tiempo, ¿qué nos puede decir acerca de eso? Sí, bueno, desde que empezó el juego, que fue el domingo, hemos estado obteniendo información, cada día nosotros tenemos información que nos llega de parte de las diferentes agentes que están trabajando en todo esto. Claro, eso incluye el condado, ahora está el ETA, los bomberos, y hoy justamente también le incluyeron a un doctor. Los resultados del ETA, ellos llegaron el lunes y ellos empezaron a hacer todas las pruebas y obviamente dieron parte de su resumen durante las conferencias de prensa los resultados verbalmente. Y fue ayer que la alcaldesa de nuestra ciudad, de Doral, Cristiano, pidió al condado que dieran estos resultados. Y eso fue exactamente lo que ellos hicieron. De acuerdo a lo que yo entiendo, los resultados concuerdan con lo que han dicho estos últimos días, que significa que obviamente el humo no tiene ningún tipo de tóxico alarmante y que obviamente las personas con condiciones respiratorias, asma, condiciones así, van a ser más vulnerables. Y claro, el aviso es que a estas personas se queden afuera y, disculpa, lejos del área que está ahorita en llamas, ¿no? Y que se queden adentro y que tomen toda precaución para no respirar el aire porque obviamente les va a afectar un poco más. So, lo bueno es que están ya dando esta información, le hicieron público ayer y ahí vamos siguiendo monitoreando. ¿Y cuál es la situación actual? Bueno, sabemos que hay dos parques cerrados, Glace Park y Doral Legacy, pero las escuelas, ¿van a cerrar este nuevo aviso como los parques o no? Mira, de lo que nosotros sabemos es lo siguiente. Bueno, ya las escuelas están cerradas hoy porque ya salieron de clase. El lunes es un día feriado, no va a haber escuelas por el día feriado. El vicepresidente de la Junta Escolar, que también ha estado en todas las conferencias, indicó que ellos van a evaluar esto de nuevo el lunes. La razón por la cual se cerraron las escuelas y también los parques hoy fue porque hoy los bomberos pudieron botar una de las paredes que necesitaban botar y eso dio a condiciones un poco más fuertes, pero era parte del proceso para poder seguir apagando el fuego. Por eso es que las condiciones, el humo se molestó mucho de esta construcción o este tipo que se hizo porque tuvieron que también parar de tirar agua para hacer ese trabajo. Y por eso es que cambió el aviso hoy. Claro, se va a evaluar cada día para ver cuáles otros avisos son consistentes, ¿me entiendes? Claro que sí. Bueno, la voy a dejar concejal con Giovanni que tiene una pregunta. Concejal Maureen Porras, cómo me da alegría volver a saludarla después del día que ganó y que me mandó un mensaje tan bonito, tan emotivo, que dándole las gracias porque estuvimos presentes. Y creo que es un orgullo como nicaragüense saber de que usted está representándonos en la Ciudad del Doral. Pero independientemente de todo esto, ¿cómo se ha sentido con su nueva posición? ¿Cómo encontró la ciudad? ¿Cómo ve lo que en este momento se le puede hacer frente a los residentes de la ciudad? Porque esta es una experiencia bien grande para nivel experiencia, ¿no? Valga la redundancia, hacia lo que usted está ejecutando como concejal de la ciudad. Gracias, Giovanni. Sí, claro que sí. Tú sabes que los aprecio mucho. Muchas gracias. Porque el trabajo que ustedes hacen de informar a los residentes es tan importante. Y ustedes lo hacen muy bien. Muchas gracias. Es serio que siempre voy a apreciar que ustedes quieren a la comunidad y quieren informarlos. Gracias. Te digo que, claro, este ha sido un reto que no se ve mucho, pero creo que es también una oportunidad en dos cosas. Primero, es una oportunidad de poner nuestro liderazgo a trabajar. Claro. Y trabajar también con las diferentes agencias, condados, con agentes federales, que también era parte y es parte de nuestro trabajo con mis funcionarios. Soy muy contenta de la manera que hemos trabajado con todos los niveles, incluyendo nuestra alcaldesa, nuestros comisionados. Y todos queremos lo mejor para nuestra ciudad. La otra oportunidad que ha creado también es para re-evaluar lo de la nueva construcción de la planta, ¿verdad? Y yo creo que eso vamos a poder hablar más tarde, cuando ya nos podamos enfocar en eso. Pero, de nuevo, creo que ha creado una oportunidad para nosotros trabajar. Y lo hemos hecho. Y estoy muy feliz y muy satisfecho de la manera que han respondido no solamente los funcionarios, pero también nuestros bomberos, nuestros policías, que han estado trabajando sin cesar para poder ayudar a nuestra comunidad y a protegerlo. Concejal, se han oído muchos comentarios y sobre todo rumores que esto fue provocado, que esto es un incendio provocado por gente que estaba en desacuerdo, que la planta estuviera ahí y que supuestamente no la van a reabrir. ¿Qué ha escuchado usted o cuáles son las cosas que son reales con referente a la planta? ¿Esa planta quedó inservible o está inservible? ¿No va a volver a funcionar ahí? Hemos oído hablar también hasta el congresista Balar, que estuvo hablando el día lunes en una conferencia de prensa en Hialeah, donde decía que necesitaba datos con respecto a cómo estaba el ambiente, cómo estaba la situación, cómo estaba el agua. ¿Usted cree que esa planta vuelva a operar? En mi opinión, creo que va a costar más para ponerla en operación que crear una nueva. Y te voy a decir esto, como ustedes saben, como muchos saben, esta planta ya ha estado ahí en operación más de 40 años. Sí. Estaba, necesitaba mucha reparación. Sin embargo, hasta el mismo operador de la planta había dicho que ya no podía continuar operando esta planta. Y que para repararla ya va a costar más que construir una nueva. Y ahorita, todas las operaciones están, no están operando nada. Significa que no están, you know, operando normalmente. No está ahorita. Lo único que están haciendo es que están sacando basura de ahí, claro, para poder tratar de mitigar el fuego. Pero no está operando, sinceramente, no, de lo que hemos visto de las fotos, no creo, en mi opinión, que va a ser operable. Y entonces, esto nos lleva a lo otro que me gustaría a investigar es qué va a pasar. Claro. Si no tenemos esta planta, ahorita la basura se está desviando. Correcto. Claro. Pero si no tenemos un lugar, ¿qué va a pasar con, no solamente con la basura, pero también cómo nos va a costar a nosotros? Porque acuérdate que también eso probablemente va a regresar a los contribuyentes del condado. Bueno, porque son cinco ciudades, ¿no? Las que venían a depositar la basura, cinco ciudades del condado de Miami-Dade que venían a votar, a reciclar en la planta los desechos, ¿no? Así mismo, sí. Entonces, esto va a ser una cosa del condado, pero sí, porque no sé si va a costar más seguir desviándolo. Esta conversación estoy muy interesada en ya empezar a ver, porque, de nuevo, va a impactarnos financieramente probablemente. O tal vez no, pero es una conversación que tenemos que empezar y saber. Ok. Una pregunta. Se sabe que tenemos casi dos meses de no hablar. Y la promesa era que podíamos tener a la comunidad en contacto directo con usted. Han habido en los noticieros, en los diferentes noticieros, muchas preguntas con respecto a lo que es el robo. Han salido en la televisión muchos lugares que son de extremada seguridad y que han entrado gente a robarle los cauchos de los vehículos. ¿Cómo es que está manejándose en estos momentos la parte del crimen en el Doral? Sí, bueno, como tal vez ustedes vieron, nuestro departamento de policía está muy proactivo. Claro. En el Doral, recién hace unas semanas, ellos dieron una conferencia de prensa para avisarle a la comunidad de todo el trabajo que estaban haciendo para poder capturar a estas personas. Y, sin embargo, capturaron a cuatro de estas personas que estaban conectadas con 19 robos de cosas en un carro. Y, sin embargo, no solamente están usando más, tienen más herramientas, que están usando otras herramientas para poder hacer esto, como tecnología inteligente, pero también están trabajando con las otras ciudades. A coordinación, porque déjeme decirle, Maurín, que también ha aparecido muchos de los problemas en nuestra ciudad vecina, que es la ciudad de Médelic, donde han habido también robos de vehículos. Sí, sí, y por eso es que hay que continuar a trabajar con todas las ciudades. Creo que tenemos un nuevo jefe de policía que está muy proactivo, está motivando a muchos de nuestros oficiales y está poniendo e implementando ideas y estrategias nuevas. Y, en verdad, él mismo ha salido a la calle a patrullar y a estar involucrado en todo aspecto de la patrulla. Entonces, tenemos mucha confianza en él y ya estamos viendo el producto de su trabajo y esperamos continuar a hacer eso y también hacerlo con transparencia. Claro. Asegurarnos que no solamente nuestros clientes sepan que la seguridad pública es una de nuestras prioridades, pero para que estas personas sepan que no vamos a tolerar crimen en nuestra comunidad. Eso es maravilloso. Ahora, en la última pregunta, no me quiero decir si no tengo la última. Usted, en una de las entrevistas que nos dejó, que nosotros tuvimos la oportunidad de poder estar con usted, hablaba del trabajo tan crítico que era cuando tú ibas a renovar la licencia. Hablo de licencia de negocio, la parte de lo complicado que era el sistema con el cual estaban manejando en la ciudad. Sigue en pie todo esto. Vamos a ver algunos cambios. ¿Se va a lograr muchos beneficios para nosotros los residentes y los pequeños negocios que sufrimos muchísimo con respecto a la burocracia que existen en los diferentes departamentos? Claro que sí. Detallando específicamente lo que se tiene que cambiar, lo que se tiene que mejorar. Y esto todavía sigue como una de nuestras prioridades y vamos a cumplir con eso. Ok, entonces tenemos a Maureen Porra por cuatro años. O sea que ahí vamos a tenerla presente y vamos a, para mí es interesante como nicaragüense, el saber de que hay una persona de nosotros dentro de nuestra comunidad manejando parte del Doral. Y otra de las cosas que, qué perfección, usted no ha cambiado en nada la perfección con la que habla. Muchísimas gracias porque todavía el ego, ojalá que no se le suba. Bueno, ustedes, muchas gracias por todo y ustedes me mantienen así, ¿verdad? Gracias. Gracias. Y bueno, también la aprovecho y la invito aquí que tenemos nuestro evento el domingo 7 de mayo. Vamos a tener el evento de Justicia para Todos, donde vamos a estar dando asesoría de inmigración, de educación, de familia, para que también se une con nosotros y su grupo de profesionales y también pueda ayudar a la comunidad. Claro que sí. Cuenten conmigo, adviertenme la invitación. Perfecto, perfecto. Gracias y que tengas un excelente fin de semana. Gracias. Gracias, ok. Giovanni, ¿sabes que te voy a contar algo que coincido contigo muchísimo con el tema de esa, la accesibilidad que tiene que tener cualquier tipo de oficial electo, la ciudad, con los residentes? Déjame decirte, pero lo importante, Wendy, lo importante de esto, y quiero agradecer al programa, a la emisora, y a todas las emisoras que han trabajado con nosotros, como por ejemplo, Radio Luz Miami 1450 AM 101.9 FM, a Oasis 1210, que nos ha dado la oportunidad de poder mantenernos en el aire. Quiero dar la gracia también, nos podemos dejar afuera a La Poderosa, que estuvo en diferentes momentos, antes de que fuera parte de otro grupo, que nos dan la oportunidad de poder informar. Pero lo más interesante es el diálogo que existe entre el político y nosotros. Que nosotros somos un medio de comunicación abierto y que digan lo que creen que puede beneficiar a nuestra comunidad. Así es, bueno, Giovanni, te voy a contar algo porque hay algo muy bueno que pasó en la ciudad de Jallería, porque se abren oficinas federales y condales en la ciudad. ¿Y de qué se trata? Te voy a explicar. El alcalde Esteban Bobo, pues, anunció la apertura en el ayuntamiento municipal de una oficina del senador Marco Rubio, el congresista Mario Díaz...